de la ciudad de la ciudad de Cordiales saludos, el día de hoy procedemos de la entrega de los cinco mil test COVID diecinueve que han sido adquiridos por la municipalidad de La Tacunga en convenio con el Ministerio de Salud. Hacemos esta entrega formal al doctor Jorge Proaño, director de salud, a fin de que sean practicadas en forma inmediata lo más rápido posible a la ciudadanía y profesionales que han estado en esta época de crisis enfrentando en primera línea de batalla. Doctor, hacemos la entrega formal de estos cinco mil test y esperando que esto pues nos sirva para tomar las mejores decisiones en esta grave crisis sanitaria. Señor alcalde, muchísimas gracias. Importante el trabajo interinstitucional en beneficio de la salud de la ciudadanía de La Tacunga. Estos test serán aplicados al personal de primera línea de forma inmediata con la finalidad de salvaguardar la integridad y la salud de los ciudadanos. Bueno, el día de hoy hemos venido debido a un convenio interinstitucional para lo que es la adquisición de cinco mil pruebas rápidas para la identificación de COVID-19. Estas pruebas serán aplicadas a los grupos vulnerables y a los equipos de primera línea que están en contacto con pacientes para COVID. Esto está en personal de salud, personal policial, personal militar y a su vez también haremos lo que es la aplicación en los grupos, en los grupos vulnerables, en los lugares con alta incidencia de casos, en las parroquias donde mayor número de casos hemos tenido y las parroquias donde mayor número de contagios tenemos al momento.